En este caso tenemos a una paciente que nos consulta porque quiere mejorar sus ojeras. Es muy importante en la evaluación ver si la paciente tiene una pérdida de volumen o si realmente el problema es que le molesta la coloración de la ojera, que en todo caso tiene un tratamiento diferente. En el caso de nuestra paciente tenemos una combinación de estas, en el cual sí que es cierto que tiene un hundimiento de toda esta región más medial, pero que además le molesta el color de la ojera. En su caso además vemos que tiene un exceso de piel del párpado inferior y del superior que tiene otro abordaje. Entonces para el tratamiento de nuestra paciente ella se beneficiaría de tres pasos principales. En primer lugar de una reposición del pómulo medio, de la puerta más medial y de la parte de la ojera. En segundo lugar se beneficiaría de unos polinucleótidos para ayudar a regenerar toda esa piel. Y en tercer lugar se beneficiaría de un láser de picosegundos para intentar mejorar la coloración de la ojera. Nos marcamos la parte de la órbita que se palpa perfectamente porque es el reborde óseo. Esta región de aquí es el cigoma, es la parte posterior del pómulo. Y aquí tenemos los compartimentos grasos profundos y superficiales, lo que se conoce como el submedial y el sublateral. Nosotros sobre todo queremos intentar levantar esta parte que a nuestra paciente por la edad ha ido descendiendo y especialmente en este hundimiento de aquí. Nuestra paciente presenta un hundimiento en la zona de la ojera, además de un pigmento oscuro alrededor. Para mejorar este tipo de ojera lo primero que vamos a hacer es tratarla con ácido hialurónico depositado en el pómulo para dar proyección y mejorar el hundimiento. El segundo paso es la infiltración de polinucleótidos, que es una sustancia que potencia el colágeno y tiene un efecto reparador. Este producto vamos a aplicarlo para mejorar la calidad de piel de toda esta zona y darle un aspecto más rejuvenecido. Por último finalizaríamos el tratamiento con una sesión de láser de picosegundos. Aunque el pigmento de la ojera es lo más difícil de tratar, este tipo de láser puede ayudarnos con el color oscuro. Este sería un abordaje de la ojera integral, aunque cada caso es único y con unas necesidades específicas. Si te preocupa la zona de la ojera, no dudes en consultarnos.